Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, Raimundo Cruz, les saluda a 50 ciudades del país, le escuchan en este momento. Esta entrevista la vamos a poder escuchar más tarde o noche en nuestro portal www.enterados.com.mx. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, buenas tardes. Oiga, importante, ¿es importante o es un asunto solamente mercadológico o comercial mañana a la hora del planeta? Yo digo que es muy importante porque es un evento mundial, lo cual celebramos haciendo un apagón eléctrico por una hora desde el año 2007. Actualmente el calentamiento global está causado por el alto contenido, alto concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y el fuente principal de energía es la combustión de hidrocarburos, lo cual introduce grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. El objetivo principal de la celebración de mañana es generar conciencia sobre el ahorro de energía y calentamiento global. Ahora, también podríamos hacer otro tipo de acciones. Digo, es muy bueno e importante tratar de no utilizar la luz, la energía eléctrica, la energía el día de mañana por una hora. Pero podríamos hacer todos los días una acción importante, una acción en beneficio del planeta. No solamente mañana estará de acuerdo conmigo, doctor, para ayudarse. Sí, sí, usted tiene toda la razón. Y creo que haciendo tareas pequeñas en la casa, ¿no? Somos, tenemos hijos pequeños, entonces tenemos que educar a los niños. Por ejemplo, encender el boiler solo cuando se necesita. Apagar el televisión y los aparatos eléctricos cuando no están en uso. Intentar usar la luz de día y no encender las luces. Salir en bicicleta en unos días de la semana y usar el transporte público más frecuente. O, por ejemplo, no viajar solo en el coche y compartir con vecinos, amigos o compañeros de trabajo. Asimismo, yo creo que también podemos educar a los niños o estudiantes de primaria y secundaria. Ahí deberíamos iniciar la cultura de aforestación. Por ejemplo, un niño o niña de primaria debe plantar y cuidar un árbol por los próximos años y uno de secundaria puede cuidar dos árboles y plantarlo, ¿no? Y así mismo educarlo en cómo reciclar basuras, cuidar el medio ambiente, todo eso. Entonces, no solamente debemos restringir esa celebración para mañana, debemos celebrar diario o tal vez cada semana. Sí, yo creo que hacer conciencia diario. Por ejemplo, utilizamos el agua todos en cualquier lugar del planeta y creo que es uno de los desperdicios más grandes que hace la humanidad y es lo que más necesitamos o lo que más estamos dependiendo. ¿Qué mensaje le quisiera mandar al auditor que nos escucha en 50 ciudades del país, doctor, para ayudar? Yo creo que el calentamiento global es muy importante y necesitamos generar conciencia. No hay conciencia, hay institutos internacionales y gubernamentales como IPCC, el Cumbre Mundial del Clima por el ONU, Protocolo de Quieto, que están generando conciencia sobre calentamiento global, reducir emisión de gases de efecto invernadero, pero necesitamos hacer más. Necesitamos buscar un equilibrio o balanza entre el desarrollo industrial y cómo cuidar el medio ambiente. El desarrollo industrial es muy importante en corto plazo porque necesitamos empleo y mejorar condición económica. También necesitamos mejorar el medio ambiente en largo plazo porque teniendo dinero, si no tenemos un ambiente para vivir, ¿qué sirve? Por supuesto. Tiene toda la razón, doctor. Para ayudar a Sir Roy, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, muchas gracias por haber tomado la llamada. Mañana, mañana que se celebra la Hora del Planeta. Muy buenas tardes. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.